Por principio de cuentas, debemos considerar que la guayaba es la fruta rica en nutrientes en vitamina C, comparada a una naranja. Es decir que su calidad es inigualable, para prevenir resfriados o bien, para deleitarnos con un dulce rico en proteínas y minerales. Pero vayamos al grano, ¿por qué la guayaba ha sido el tema de discusión de cientos de productores que no ven llegar la luz en su mercado? A veces ellos piensan que es porque autoridades de agricultura se han encargado de crearles un bloque que solo ha obstruido su paso al mercado nacional y más allá de las fronteras. La guayaba de Calvillo siempre ha tenido buen nivel a nivel nacional y a nivel internacional. Es la guayaba con mejor calidad de producto que hay en el mercado. Lamentablemente los canales de distribución, los puntos donde se debe buscar mejores precios, pues no les llega con facilidad a los productores. Los productores saben hacer su trabajo, saben sacar las cosechas de mejor calidad porque ya tienen muchos años haciéndolo, pero los canales de distribución para poder fortalecer el precio para que puedan tener mejores ingresos y pueda mejorar la condición económica de los productores, pues no son los adecuados. La guayaba de Calvillo se puede exportar a cualquier parte del mundo por la calidad que tiene para la venta en fresco, para fruta de mesa. Pero hablar de su costo de producción y costo en el mercado, la guayaba es de las que más se cotizan, es decir, las de aguas calientes, porque según se tiene dato, esta fruta se cosecha con agua de riego, mientras en Michoacán el sistema de abastecerse de agua es mediante el temporal. Incluso el mercado de Michoacán podría parecer un momento en que su guayaba se vende más, si hacemos una comparación. Aquí lo esencial es que Calvillo es el segundo lugar de México donde más se produce esta fruta. Aunque el tema de discusión siempre ha sido cómo se impulsa el producto para su producción por parte de las autoridades, quienes a fin de cuentas solo buscan el beneficio propio, como dirían algunos productores, que no reciben la ayuda como se quisiera. En muchas partes del mundo no la conocen. En partes, por ejemplo, Estados Unidos, que es el principal cliente del extranjero, una gran parte de sectores de Estados Unidos no conocen la fruta como tal. Entonces hace falta campañas de promoción de las cualidades, de las bondades de la guayaba, hace falta canales adecuados de distribución en los que puedan llegar mejores y generar mejores condiciones económicas para los productores y sus trabajadores y, bueno, por ende mejorar la economía del municipio de Calvillo. ¿El apoyo sigue llegando? Mira, siempre se presume de apoyo, siempre se presume que se quiere fortalecer el campo. El problema es que, bueno, quienes ya le aprendieron, pues son los que bajan apoyos cada año. Y, bueno, si lo aprendieron, no se van a hacer, está bien. El problema es que no se distribuyen equitativamente para todos los productores. Quien tiene más habilidades, quien tiene mayores conocidos, quien tiene más palancas, pues es quien se hace llegar de los proyectos que hay para fortalecer el campo. No cabe duda que en algunos casos, asociaciones civiles se han encargado de promover la ayuda. Y debido a la falta de ayuda, van a promover una movilización el 8 de agosto en la Ciudad de México para repudiar la falta de apoyo de parte de las autoridades. Y es que en estos asuntos no son nuevos porque lo que más vale para los agricultores es sembrar y vender o, muchas veces, tomarlo como una cosecha de donde ellos se sirven para comer. Siempre ha sido el sector más golpeado, discriminado, marginado y hasta despreciado cuando se trata de repartir ayuda. Los campesinos son manipulados, engañados y hasta mal aconsejados para perder sus tierras. Hoy el asunto de Calvillo se ha tornado como una oportunidad para que la producción se encuentre en un tiempo de mejora ante la competencia que tienen con Michoacán. La producción de Bollaba ha ido bajando periódicamente en los últimos años por la falta de mercados adecuados para poder distribuir el producto. Una gran parte del producto que sale cada año en Calvillo se va para lo que son la industria, para hacer jugos, para hacer néctares, diferentes tipos de producto. Se ha ido fortaleciendo mucho la industria local en la que han ido transformando la guayaba en diferentes productos terminados que están, bueno, andando a todo el país y a diferentes partes del extranjero, pero hace falta mucho más industrialización para que pueda darse el valor agregado y que pueda llegar a mercados en los que no se ha podido llegar ahora. Tan solo al año la producción está estimada en 100 mil toneladas. Una buena parte de su producto se va destinada a la venta de la guayaba en fresco y otra más en dulce para exportación. Aquí es donde nos ponemos a pensar un poquito porque siendo Aguascalientes un productor nato de guayaba no se le da el apoyo necesario para que produzcan sus cosechas como debe ser y no marquinarlo. Y es que según el reclamo de algunos productores, sus cosechas llegan a rendir muy poco por falta de apoyo, tanto para el reparto de semilla como para el diésel y apertura de su mercado, porque la guayaba de Aguascalientes es de las más reconocidas en varias partes del mundo. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.